Bueno, le estamos quitando ahorita algunas cosas porque vamos a hacer una modificación. Va a quedar como un race car, obviamente. ¿Qué onda, perritos? Bienvenidos a un nuevo video de velocidad. En el video de hoy vamos a ver qué tal va mi Camaro SS. Vamos a ir al taller, vamos a ponerle un aceite muy ferro porque necesita rendir. Y se llama Aquaker State. Ahorita les voy a enseñar. Bueno, le estamos quitando ahorita algunas cosas porque vamos a hacer una modificación en el árbol de levas para que ande más duro. Solo le estamos haciendo una modificación y le vamos a poner un aceite que ahorita les voy a enseñar. Y pues bueno, adivinen quién está aquí para ver qué proyecto. Por favor, Kike, aquí tengo el Aquaker State Full Synthetic Pro. Que la neta está súper chido, vean todo lo que hace. A ver, explícalos un poquito. Miren, bros. Aquaker State es la primer marca en México con la tecnología APS-SP e ISA GF6 con beneficios superiores que ofrece ahorro de combustible, protección superior, protección con la preignición a bajas velocidades y protección ante el desgaste en la cadena de distribución. Entonces, eso es. Hashtag Challenge Pro, Aquaker State Full Synthetic Pro. La neta, bros, lo recomendamos mucho. Y pues todo eso que dijo Kike le vamos a hacer. Y lo que hace esta cita es que lo mantiene en mejores condiciones. Bros, la neta, este Camaro SS tiene que revivir, fue un súper proyecto del canal mucho tiempo y ahorita lo vamos a lograr. Entonces, tienen que checarse el Quaker State Full Synthetic Pro, está súper chido. Además de eso, este coche gasta muchísima gasolina. Entonces, con este aceite te puedes ahorrar un tanque cada tres meses. Entonces, está súper bien. Eso está muy perro, güey. Y usen Full Synthetic para sus autos. Nada más revisen bien qué grado de viscosidad lleva su auto y úselo. Entonces, vamos a ver qué tal funciona. Y pues, ¿dónde está el arbolito? ¿Quién sabe? Ya lo metieron. ¿Ya está bien clavado? Ah, no. Aquí va el árbol de levas. Y para los que muchos saben, este auto trae frenos de ZL1. Trae reprogramas. Bueno, ahorita le van a... Trae los rines. Trae... Esta fascia es de un ZL1. No es un SS. Como pueden ver, se ve un poquito más chido. Trae el alerón en fibra de carbón en la parte de atrás. ¿Vean qué joya? Va a quedar como un race car, obviamente. Trae manifold de carreras. Trae un sistema de filtro de aire de alto rendimiento. Afe Power. ¿Qué más trae? Headers. Trae headers, bebecitos. Va a traer múltiples de admisión. También de aluminio. Más grande para... Hasta más chocho, como les gusta. Y pues, estoy bastante emocionado por todo lo que le va a pasar al Camaro SS. Y pues... Mi joyita. También próximamente les tengo muy buenas noticias. Bueno, para algunos van a ser buenas noticias. Para otros van a ser malas noticias. Pero pues... Ya verán, ya verán la noticia. Y... Este próximamente va a estar vivo. Va a estar al 100. Y va a romper récord. Y pues también próximamente quiero hacer un arrancón con este coche. Obviamente en la pista, en el autódromo. Vamos a hacerlo. Vean. Un jale del ZL1 con este coche en Amosok o en el aeródromo. Vamos a ver. Donde se pueda. Estaría súper cool. Y con eso vamos a terminar el video de hoy. Les prometo ahorita muy buen contenido. Porque vamos a ir próximamente al Vash. Sí vamos a ir. No íbamos a ir por todo lo que está pasando. Es todo un show. Las redes sociales te juegan muy en contra. Pero bueno. Vamos a superar eso. Vamos a salir adelante. Y vamos a seguir haciendo videos. Para velocidad. Para mi canal. Pero ahora vamos a darle un giro pues más sano. Sin retar a nadie. Sin hacer nada de ese tipo de cosas. Espero que les haya gustado. Váyanos a seguir en Instagram. Kike Prida. Simona West. Váyan a seguir a los patrocinadores que son los cracks. Va a quedar ese camaro. Ese, ese durísimo. Durísimo. Van a ver. Entonces esperemos que sea un muy buen proyecto. Pero bueno. Nos vemos en el siguiente. Pronto. 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 Pronto.